Un efectivo me robó mi teléfono celular y también las máscaras antigases no las robaron. ¿Le golpearon? Intentaron golpearme, pero yo obviamente alcé los brazos y no permití que lo hicieran. ¿Era la bonita policía que me pasaba de robar? No lo sé, no lo sé. Estaba mi camarógrafo y el asistente y a ellos sí los golpearon, pero creo que no les pudieron quitar el equipo. ¡Gracias!